Este 25 de julio en el Parque de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, se realizará por tercer año consecutivo la celebración del Día de la Anexión de Guanacaste a Costa Rica, con el pinto más grande de la zona sur. La actividad será a partir de las 9 de la mañana en el anfiteatro. Están preparando comida para unas 700 personas. Es una actividad que ya llevamos por tres años consecutivos, por dicho, el primer año lo hicimos para una capacidad de 500 personas, el segundo año por 700 y este año igual lo vamos a hacer para 700 personas. Esperamos que llegue todo el Cantón de Corredores, todas las personas que puedan llegar y pues vecinos aledaños, ¿verdad? En esta actividad nos están apoyando instituciones como Copia Agropal, NUMAR, Instituto Jiménez, Supermercado Luaisam, por supuesto es organizado por la municipalidad, pero también hay instituciones que sin ellos no es posible lograr este tipo de actividades y uno siempre pide la colaboración de ellos para llevar a cabo estas actividades que son muy importantes. También habrá actividades recreativas y presentaciones artísticas. Va a haber bailes típicos, ¿verdad? Hay que resaltar lo que es todas nuestras tradiciones. También va a haber música en vivo. Hay una muchacha que se llama Oriana que canta canciones también muy típicas, muy de nosotros. Nos va a acompañar con su grupo folclórico también y de igual forma también va a estar unos compañeros que hacen como una hora de teatro, pues nos acompañan ahí durante la actividad que es Gallo Pinto, así se llama el personaje. Vamos a tener rifas, Copia Agropal nos está colaborando con esas rifas, así que también le pedimos a las personas que se preparen como el mejor grito, la mejor bomba, que lleven un ejemplo, la foto de su marido, de su esposa, de su suegra, porque vamos a hacer diferentes tipos de concursos. Por ello invitan a toda la población. Todo lo que sea para el disfrute de todos los que vayan a participar en esta actividad y por supuesto también tendríamos el cierre con la cimarrona de Don Azar, que siempre nos acompaña también y como siempre desde un principio quisimos que esta actividad se hiciera tradicional y ya es el tercer año, por dicha todo ha salido bien hasta el momento y las personas nos han respondido y esperamos que este año sea igual. Así que este 25 de julio el Pinto más grande será disfrutado en Corredores.